¿Qué es el uso del agua en su conjunto? Si consideramos el uso del agua en su conjunto, la eficiencia máxima realmente reside en proteger las fuentes de agua. Por un lado significa evitar la contaminación antes de que eso ocurra, porque una agua contaminada es una agua que no podemos utilizar. Y por otro lado tenemos que intentar evitar que los ríos y los acuíferos estén ya con todo el agua asignada. O sea, no podemos vivir al límite de los recursos que tenemos. Necesitamos concienciación de la gente, educación y medios económicos y medios materiales e inversiones. Necesitamos todo eso para que con todo el conjunto logremos ser mucho más eficientes en el uso del agua. La máxima prioridad, el agua para la vida, el derecho humano al agua potable. Segundo nivel, el agua para usos de interés general de la sociedad. Tercer nivel, el agua para la economía, que es la que consume más agua y produce más problemas de contaminación. Y en última instancia, el agua del hito, que yo digo, en actividades económicas que generan impactos tóxicos, que ponen en riesgo la salud y la sostenibilidad de los ecosistemas. Si respectamos ese orden ético en donde lo primero son los derechos humanos al agua potable y saneamiento, no habrá escasez para lo fundamental. Si la sociedad está concienciada, nos va a exigir que hagamos cosas para reducir ese consumo de agua. Nosotros, desde CEPSA ya lo vamos viendo, pues no solamente nos estamos orientando a la reducción de emisiones, pues nos hemos comprometido con un 55% menos de emisiones en la energía que consumimos en el año 2030, sino que hemos visto que también es muy importante la reducción en el consumo de agua. Y por eso también nos comprometemos una reducción del 20% de agua en zonas de estrés hídrico, que son zonas donde el balance entre consumo y disponibilidad es más reducido.